Los líderes del amor, díselo Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba No le da la cerveza, súbale, súbale Porque te quiero y te hagas gustar Porque te amo y soy su resto Porque te quiero y te hagas gustar Porque te amo y soy su resto Pero tú nunca no me has querido Tú no has sabido corresponderme Pero tú nunca no me has querido Tú no has sabido corresponderme Y eso Y ahí Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba Arriba los corazones sufridos Así no va, Gaby Y eso sí va, señora Cervezas arriba, chelas arriba Cervezas arriba Salud, salud Salud, salud, salud Y luego de los récords Por él Y ahí Pero me diste amor sincero Y ahí, y ahí, y ahí Pero que todo había sido Y después me diste amor sincero Pero que todo había sido Pero Dios tarda y nunca olvida Y en esta vida en todo se va 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 Arriba, arriba, arriba Baila, tira, baila, baila Y goza, tira, vas a gozar Arriba, arriba, arriba Y la que le va a salir el cariño Porque te quiero y ando buscando Porque te amo y estoy subiendo Porque te quiero y ando buscando Porque te amo y estoy subiendo Pero Dios nunca lo me has querido Yo no sabido no responder Pero Dios nunca lo me has querido Yo no sabido no responder Yo no sabido no responder Una, una buendecita Arriba, arriba Arriba, tira, tira No, y la banda da, tira Y goza, 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 goza Báilate Para la cena maravillosa De Camargo La cena de San Lucas Villachatas Mueva, mueva, me va a salir Mueva, mueva, me va a salir Ahí, ahí, ahí Nos ganamos, padre Díselo 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 Pero que en paso había sido Mueve, mueve Te prometí este amor sin ser Díselo Pero que en paso había sido Ahí, ahí, río Pero que es tarde y nunca quita En esta vida todo se falta Pero que es tarde y nunca quita En esta vida todo se falta Una vueltecita Ahí Mueve la cintura, cintura, cadera Mueve la cintura, cadera, cintura Ahí, ahí Río de amor Río de amor La genera no ya se lo ha dicho Baila, seguida, baila, baila Y yo sal, seguida, goza, goza Voy a hacer No lo sé Porque te quiero que no guste Y ahí, y ahí, y ahí Porque te amo y soy tu amor Bale, bale, bale Porque te quiero que no guste Porque te amo y soy tu querido Pero tú nunca no me has querido Que no has sabido poder esconderme Pero tú nunca no me has querido Que no has sabido poder esconderme Vamos, vamos, vamos Y ahí Eso, eso, eso Eso, eso Y baila, seguida, baila, baila Eh, eh, eh Vuelta, vuelta, ven en tira Vuelta, vuelta, ven en tira Vuelta, vuelta, ven en tira Así, así Eh, eh No sal, seguida, no sal, seguida Ahora teño Eugenia, fundari Y un pan a ricos 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 Así, así, así Así, así Rico, 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 rico Eh, eh Dele con la puta Dele con el choco Dele con la puta Dele con el choco Dele con el choco Eh, eh, eh Rompeña, giro, rompeña, giro, rompeña, giro Así, mi amor Los únicos Reggio Así Sí Veradita, hija